¡Dominio! ¡Asegurar y proteger los objetivos! ¡Estamos tomando alfa! ¡Contacto enemigo! ¡Controlamos alfa! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Joder! ¡Va una granada! ¡A tu seis! ¡Me están dando! ¡El enemigo toma alfa! ¡Recargando! Vale, ha faltado poco. El enemigo está asegurando a Charlie. Granada aturdidora lanzada. ¡No! ¡Abrid 10, los ojos! Granotirador abatido. ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Va una granada! ¡Están dando! ¡Tenemos todos los objetivos bien hechos! ¡Manteneos alerta! ¡Cambio el cargador! ¡Va una granada! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Va una granada! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡UAV avanzado hostil encima! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡Estamos tomando alfa! ¡Francotirador abatido! ¡Cambio el cargador! ¡El enemigo está asegurando a Charlie! ¡El enemigo toma alfa! ¡Granada! Granada aturdidora lanzada ¡Lanzando granada! Asegurando objetivo alfa Dejo munición aquí Te seguiré hasta el final Estamos tomando Bravo ¡Enemigo! Controlamos Bravo ¡Enemigo! Estamos tomando alfa ¡Me tienen enfilado! ¡Enemigo está tomando Bravo! Alfa asegurado Te estamos perdiendo alfa ¡A una granada! ¡A una granada! ¡Recuperadlo! ¡Has cubierto! ¡No! ¡A una granada! ¡A asegurando objetivo Bravo! ¡Lanzando granada! ¡Objetivo Bravo asegurado! ¡El enemigo toma alfa! ¡Franco tirador! Hemos perdido Alfa Asegurando objetivo Charlie Charlie asegurado ¡Están dando! ¡Recargando! ¡Tú pierdes! ¡Cargando! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Controlamos los obstáculos! ¡Enemigo! ¡Orimos están perdidos! ¡Recuperadlo! ¡Asegurando objetivo Alfa! ¡Enemigo está asegurando Bravo! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Controlamos al... ¡ Kum viendo cargador! ¡Ha faltado poco! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Kwov enemigo activo! ¡Perdido Bravo! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Kwov aliado trito! ¡Objetivo Charlie asegurado! Lleváis media misión completada Terminadla Estamos tomando bravo El enemigo está asegurando a Sarlic Tenemos todas las manos Cubro la retaguardia Aquí va munición Dejo munición aquí ¡Nos lanzan una aturdidora! El equipo alfa ha perdido Recuperadlo ¡Me están dando! ¡Granada aturdidora! ¡Joder! ¡Comunición aquí! ¡Cambio de cargador! ¡Granada aturdidora! Asegurando objetivos Eliminado El enemigo está asegurando bravo Tengo percibido todos los objetivos Retard y asegurado ¡Cambio de cargador! Tomando alfa Asegurando objetivo bravo ¡Me están dando! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Estoy recargando! ¡Seregurando! ¡Tus civiles dos hermanos en la zona! ¡Granada! ¡Goveo! ¡Cambio de cargador! Sigue luchando El enemigo tiene dos objetivos Capturad esa acción ¡E Lenardo! ¡Tenemos enemigos en la zona! ¡Cambio de cargador! ¡No! 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 Estoy recargando Cambio de cargador ¡Lanzando granada! ¡Granada! ¡Lanzando bravo! ¡Tenéis un NEAE hostil cerca! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Cambio el cargador! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Granada! ¡Gobón! ¡Cuidado en disparar! ¡Recargando! ¡Me atado! ¡Dejo munición aquí! ¡Estamos tomando bravo! ¡El enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Objetivo bravo asegurado! ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡Granada cegadora! ¡Va! ¡Va! ¡Una granada cegadora! ¡Cambio el enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Tienen enfilado! ¡Cambio el cargador! ¡Controlamos bravo! ¡Está afilando! He abatido a su francotirador. ¡Cargando! ¡Se ha abatido, bravo! ¡Granada! ¡Felicido, listado! UOV aliado, listo. ¡Asegurando objetivo, bravo! ¡Estamos perdiendo, alfa! ¡Cambio el cargador! ¡Objetivo, alfa, perdido! ¡El enemigo, alfa, perdido! ¡Nos están matando! ¡Me están dando! ¡Estamos llamando a Charlie! ¡FM, hostil, lanzada! ¡Objetivo, Charlie, asegurado! ¡El enemigo está tomando, bravo! ¡Objetivo, bravo, perdido! ¡Misión fallida! ¡Volved a la base! ¡Volved a la base! ¡No! 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 Gracias por ver el video.